que tal amigos el día de hoy les traigo un custom de este Charger del 67 ya tengo alrededor de algunos 13 años con este modelo los ejes ya están oxidados este la rueda ya no están en buenas condiciones ni tampoco la carrocería vamos a darle un repintado amarillo vamos a poner unas ruedas estoy pensando en utilizar una rueda de un cold classics y pues vamos a ver si combina vamos a ver qué pasa estas son las ruedas que vamos a poner en Charger pienso que le van un poco más a la época así que entonces vamos a ver qué resulta y Gracias por ver el video. Y ahora retiraremos las ruedas cortando las pestañas que están aquí por dentro. ¡Vamos! Y bien amigos, como pueden ver, ya tenemos aquí el auto finalizado con una capa fresca de pintura amarilla y las ruedas de Pooh Classics. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!